Miren aquí señores, la puerta está volviendo la línea tan cerca vayale tanto los ratos ahora van yo no sé con tomate pero vamos cobra venga aquí, venga ven venga perri no sé con tomate 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 Miren aquí señores, como están las lomas, ya viene de la cacería, miren ahí está la guinea, ya son las 5 y 32, la guinea se metieron a la, a la 4. Como es el guinea, ya me voy.